En la colonia La Loma, uniformados de la policía de Guadalajara detectaron a un hombre con un arma hechiza y lo detuvieron. Policías motorizados patrullaban en Avenida Revolución y Francisco Verdín Mirón cuando vieron a un hombre con actitud evasiva. Los uniformados le marcaron el alto y luego de una inspección le encontraron un arma de fabricación casera, además de ocho tiros útiles calibre 22. El sujeto se identificó como Saúl N. y fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público. La Loma, uniformados de la policía de Guadalajara detectaron a un hombre con actitud evasiva.